Disculpe, siento decirle que hemos recibido quejas Perdone, pero tengo que darle el pecho a mi hijo Oh, no, es que ese pequeñín está tapando la vista Harry, lo hemos perdido Mierda, pobre hijo de puta, daré el aviso No, lo hemos perdido de verdad Por Dios, Bill, ¿otra vez? Oh, mi queridísima hermana Jane, es una noticia tan emocionante Esta noche en el baile, sé que el señor Bingley pedirá tu mano en matrimonio Y tú estarás tan, tan radiante Estoy deseando que llegues Ah, sí, sí ¿Me haces la otra vez? Perdona, tío, ¿te importa si...? No, adelante No es nada Las cosas van a ser muy diferentes en mi clase, chicos Soy muy estricta y no toleraré la desobediencia Siempre os comportaréis de una manera educada y cortes No podréis hablar en mis clases Y entregaréis todos los trabajos a tiempo Y si no hacéis lo que se os manda Probaréis la vara ¿Os ha quedado todo claro? ¿O quiere alguien que empiece a utilizar mi vara? Creo que he visto otro chino ¡Allí! ¡Alto el fuego! ¡Bandera blanca! ¡Alto el fuego! ¿Qué me has llamado? ¿Quién? Antes, cuando me has visto en los arbustos Nada Ah, sí No quería ofenderte Tú no te metas Me has llamado chino, ¿verdad? Algo así Mira, tío, aunque estemos en guerra no hay por qué ser racista Perdón, no volverá a pasar Perdón, no volverá a pasar Soy humano, ¿vale? ¿Crees que me gusta que me llamen chino o amarillo todo el día? ¿Cómo crees que me hace sentir, eh? ¿Lo has pensado? No No, claro que no Ya sé que tenéis que dispararme Pero lo menos que podéis hacer es tener un poco de decencia y no ser tan racistas, ¿vale? Vale Lo siento mucho, esto no volverá a pasar, lo prometo Vale ¡Uy, mira, otro chino! ¿Dónde? Esto es... ¡Blandos estúpidos! Señora Johnson, me alegra volver a verla Igualmente ¿Le importaría sentarse y quitarse la ropa? Un par de sesiones más y acabo Genial, estoy deseando verlo Disculpe ¿Dónde está el baño? Perdonad, chicos, voy a convertir el vino en agua Vamos, huele, chico Está por aquí Encuéntrala Encuéntrala Buen chico ¿Has olido algo? ¿Tienes algo? ¡Tienes algo! ¡Tienes algo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Vale, tío Sal con las manos en alto Tenemos el sitio rodeado Y una mierda ¿Qué? Y una mierda Esta propiedad tiene un perímetro de 42 metros Necesitarías por lo menos 80 polis para rodearla O 42 muy gordos cogidos de la mano Esos son los que tenemos ¿Cuántos? ¿80 o 42? 80 ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Los supuestos 80 polis que rodean este sitio? ¿Cómo se llaman? Barry Ese es uno Y... Miguel Miguel Es hispano Es una mierda No, que va No, que va Te lo paso Hola, soy Miguel Sal con las manos en alto ¡Dios! ¡Qué miedo! Va a entrar Venga, vamos Está bien, vamos Y aún nos quedan otros 79 A ver, a ver, a ver ¡Oh, Dios mío! Son preciosas ¡Oh, sé que sí! Jen se morirá cuando las vea Sí, perdón, perdón Jen se morirá ¡Oh! Señoras y señores, les habla el comandante Buenas noticias Parece que hemos pasado las turbulencias Es que mi copiloto no encontraba mis pastillas de la epilepsia Buenas noches, Billy Que duermas bien ¿Papá? Sí, colega ¿Por qué el tío Fred echó de casa al primo Toby? Porque tu tío Fred se enteró de que Toby es homosexual ¿Qué es ser homosexual? Bueno, es cuando a un chico le gustan otros chicos A mí me gustan otros chicos No de esa forma, colega Bueno, a tu tío Fred no le gustan los homosexuales Y por eso echó a Toby ¿Pero por qué? Ah, es un poco complicado Mamá siempre te hace lavar las manos después de ir al baño, ¿verdad? Pues los homosexuales hacen cosas en sus partes Que algunos, como el tío Fred Creen que no hay jabón ni agua que lo pueda limpiar Hay países en los que no pueden casarse legalmente Ni adoptar hijos Pero si Toby hubiese reprimido sus preferencias por los tíos en el fondo del armario Y no se le hubiera dicho ni adiós Podría hacer todo eso y seguramente seguiría viviendo en casa ¿Pero y si solo me gustaran los chicos? ¿Me echarías de casa? Oh, Billy, no seas ridículo No llegaremos a eso Eso espero, claro ¿De verdad, papá? ¿Te mentiría yo, colega? Buenas noches, papá Buenas noches, Billy No, tenía las orejas más hacia afuera Y tenía solo un diente ¿Arriba o abajo? Arriba Perdón, es que solo verle la cara me trae horribles recuerdos Lo está haciendo muy bien, señora Lo está haciendo muy bien He terminado, sargento ¿Ese? Sí, es el... Ese es el hombre que me robó la hamburguesa Vamos a por ese cabronazo ¿Paramos en el bulguer de camino? Sí Prestad atención Vuestra primera prueba Será montar un negocio de cortacésped La persona que corte menos césped Será despedida Esto es Nueva York No hay céspedes Estás despedido Ya veis No has superado la prueba Bien Vuestra próxima prueba Será ir a Chinatown Comprar un pez vivo en un restaurante Y lo adiestraréis Para que haga Un número ante un público de pago Pero señor ¿No es imposible adiestrar peces por el cerebro Tan diminuto que tienen? Está despedido Es lo que pasa cuando la gente me decepciona Esto es una empresa No una guardería Creí que era un reality, señor Está despedida Bien Vuestra próxima prueba Será robar todas las banderas del edificio de Naciones Unidas Cortarlas en octógonos Y coserlas en un precioso manto Que gane el primer premio en la Feria Estatal de Alabama Señor Trump Hay mucha seguridad en el edificio de las Naciones Unidas ¡Estás despedido! Vuestra próxima misión es venderme un peluquín de los malos Podrá parecer pelo de ardilla Cualquier otro animal despellejado Pero no podrá parecer pelo humano en absoluto Quien consiga venderme el peluquín más caro Gana Lleva peluquín No se le nota nada ¡Pelota está despedida! Bien La siguiente prueba Será competir Para ser mi próxima prometida Chicos, quizás penséis que estáis en desventaja en esta competición Pero cometáis un error Me gustan las minis Dimito Así no hay manzana ¡No podéis dimitir! ¡Estáis despedidos! ¿Qué desea? Hola Estoy buscando un poco de silencio incómodo y embarazoso Son 20 pavos, señor Gracias Acabo este trocito de aquí Y ya está ¿Lo ha copiado exactamente como está en el dibujo? Sí, idéntico Genial No suelo hacer comentarios sobre el gusto del cliente ni nada parecido Pero... ¿Por qué demonios quiere un corazón con esa palabra en el medio? ¿Por qué es mi novio? ¿Sí? Sí, es un hombre ¿Es su apodo? No, es un hombre Joder, sus padres no deben de quererlo mucho Espera ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene de raro Pedro? ¿Pedro? Esto es una R Inspector Watford Las manchas que he encontrado no concuerdan con las manchas de la caja de cerillas Así que ya puedo desvelar con seguridad Que el asesino es Bueno, está claro que no es el coronel Drake Está muy claro Sí El asesino es sin duda No, no era ser Henry Entonces, lógicamente, el asesino debe ser... Tampoco Lady Agatha Bueno, ahora sí que lo tengo todo muy claro Lady Agatha ha asesinado a los otros y se ha pegado un tiro Permítanme ir a decírselo a los colegas del jardín Porque eso es lo que ha ocurrido Todos somos amigos Yo voy a ir hacia la puerta y no volverá a tener noticias mías Jan Kelly encabeza la primera manga del campeonato australiano de triatlón Sí, la natación es sin duda el fuerte de Jan Y tiene suerte de llevar tanta ventaja Porque la siguiente prueba, el ciclismo, es su punto más débil Y no es difícil ver por qué Señor y señora Richards, gracias por venir De nada Simon, sal de clase, por favor Tengo que decirles una cosa a tus padres Simon está cañón Como un pan Con esos músculos No sé, culito Es nuestro hijo Sí, pero usted tiene ojos, está buenísimo Cuando se gradúe le haré Ñam, ñam Bolos, 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 bolos Bolos, bolos, bolos Bolos, bolos, bolos Jubilados Bolos, bolos, bolos Para atajar el reuma La bola que no pare de rodar Gases y dolores Son nuestros odores Gracias, quien fuera hay que jugar Qué poca es nuestra suerte Ya no lanzamos fuerte Jugaremos hasta que haya repolmón La cadera Mi espalda El pulgar Ha hecho un crack La cabeza ¿Dónde estoy? Cubilado Chavales No respetan ¿Quién va? No recuerda Lánzala Fundiránse es guay Andy es un buen padre para los chicos Y supongo que las cosas van bien Pero a veces me pregunto Qué hubiera pasado si me hubiese casado con Steve Bueno, supongo que nunca lo sabrás Ahí te equivocas Respumán, respumán Él siempre tiene toda la respuesta Respumán Respumán Escuchadme, solo lo diré una vez Si tú hubieses casado con Steve En vez de Andy Habrías sido muy feliz Vivirías en una gran casa Con cinco niños guapísimos y encantadores Tu vida sexual sería increíble e interminable Morirías a los 82 años En tu propio viñedo Agarrado de la mano de tu fiel y cariñoso Steve Siempre pensé que Steve Era un poco mujeriego No, nunca habría mirado a otra mujer Sin discusiones Sin discrepancias Está claro Es definitivo Es la respuesta Es un poco deprimente Creo que no he elegido bien Oh, sí, tienes razón Lo siento, amiga mía Está bien, Respumán Tú solo haces tu trabajo Gracias Un placer Y recordad, amigas Respumán, ya que estás aquí Me preguntaba Si he hecho bien al cortar con Mario Oh, sí, ese chico no te conviene Además, bebe a escondidas Y el próximo mes de noviembre Lo atropellará un autobús ¿Morirá? No, pero no podrá hacer el amor nunca más De todos modos, ya no era muy bueno No te equivocas nada Ya lo sé Adiós, amigas mías Y recordad Cuando necesitáis una respuesta preguntada Respumán Respuesta marchando Muy bien, muy bien Eso es, Margaret El brazo izquierdo recto Así, recto Muy bien, ¿vale? Ahora echamos atrás Y vamos hacia adelante Fantástico Suave, despacio Allá vamos Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Es porque estoy muy cerca? No, es porque no llevas pantalones Qué distinuosa Vale Ahí tiene los 150 dólares Y ahora dígame, señor Spade ¿Me está engañando? Sí, así es Y estas fotos lo prueban Es usted el de estas fotos Tiene razón Salgo con su esposa desde hace 5 años ¿Se la cagón? Son los 150 pavos más fáciles que he ganado Fuera de mi casa Muy bien, silencio Bienvenidos, damas y caballeros Al parte de guerra del jueves 25 Sobre la operación Puños del Desierto Primero Les diré que ayer por la noche La lucha fue muy intensa Según nuestra gente de inteligencia Algunos de sus chicos Dispararon a algunos de nuestros chicos Algunos de nuestros chicos Dispararon a algunos de sus chicos Algunos de nuestros chicos Dispararon a algunos de nuestros chicos Y algunos de nuestros chicos Pensaron que algunos de nuestros chicos Iban a dispararles Así que se pegaron ellos mismos un tiro ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice sobre las noticias De que los insurgentes Han tomado el pueblo de Alfayat? Pues lo invaden si quieren Es una puta mierda El McDonald's más cercano Está a unos 800 kilómetros ¿Cuándo cree que liberarán A los periodistas secuestrados? Pues en cuanto empiecen a escribir Cosas agradables sobre nosotros Hasta entonces seguirán encerrados Siguiente ¿Qué piensa de la pérdida de vidas civiles? Sabe, no es tan grave Podremos volver a casa como en un año Y volveremos a retomar Nuestras vidas de civiles Donde las dejamos ¿Cómo va la búsqueda De las supuestas armas químicas? Muy bien No hemos encontrado absolutamente nada Lo que demuestra que las tienen Muy bien escondidas Pero tienen que estar por aquí En alguna parte ¿Volverán a acompañarles periodistas En la próxima operación? Espero que sí Yo me cepillé unas 10 periodistas La última vez que estuve aquí Y en cuanto se me pase este sangriido Retiré a cepillarme 3 o 4 más ¿Qué tiene que decir a las críticas De que Estados Unidos Está negando la libertad de expresión? Cierre la puta boca Cuidado ¿Qué? Fíjate Es asqueroso Odio que la gente Deje todo lleno de cagadas Voy a hacer que el dueño la limpie Podría ser cualquiera de esos perros Lo encontraré ¡Qué perro más bonito tiene! Este va a dar ¡Oh, qué preciosidad! ¡Ay, qué monada! Yo te tengo Ven conmigo Ahora Limpia eso Vale, vale Lo limpiaré Creo que deberíamos Dejar de vernos Señor Carter Señora Carter Buenas noticias Tenemos los resultados de Bob ¿Cómo está la doctora? Verán Estudios médicos recientes Han demostrado Que las canciones Son la mejor manera De dar noticias negativas Así que Si no les importa ¿Qué? Se lo diré así Bob está malito No regula el motorcito Dígame, doctor ¿Cómo me puedo curar? No voy a dejarle a medias Es un problema de arterias Lo que a Bob No le hacen ningún bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ha ensayado? Un poco ¿Cuánto tiempo me queda? Aún no lo hemos calculado Usted no es un tipo sano Podría palmarla en un plis plas ¡Un plis plas! ¿Y qué tal una operación? Su salud es patética Negaría la anestesia Y podría palmarla en un plis plas ¡Tik, tik, 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 tik Repetimos. Vale. ¿Lo hacemos? Sí. De acuerdo. Es solo de cara y hombros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ya. Genial. ¿Te importa si te saco una con esa luz iluminándote la cara? Oh, claro. Sí, muy bien. Así. Sí. ¿Y sonríe? Sí, la tengo. Es buena. Es muy buena. ¿Qué tal una de cuerpo entero? ¿Sí? Oh, vale. Oh, sí. Eso es. Esta me gusta. Sí, sí. Vale. Estoy listo. Sí. Vamos. Véndemelo. Dámelo. Oh, sí. Excítame. Vamos, vamos. Excítame. Sí, sí. Dámelo de verdad, zorra. Dámelo, dámelo, dámelo. Ya está bien. Solo es para el pasaporte. Cenizas en cenizas. Polvo en polvo. Hola. Disculpen, pero... Tengo un poco de prisa. Debo volver al quirófano dentro de dos horas. Magnífico día. Da gusto sentirse vivo. ¿Le importa que juegue desde aquí, buen hombre? No. ¡Eh! Debo volver al почему, buen hombre! ¡Azá. Gracias.